hola cómo están vamos a hacer un nuevo vídeo de clash royale así que tenemos que ir a esa batalla porque tenemos que subir arena 8 en serio tenemos que subir empecemos con un espíritu de hielo hasta hecho 0 mira que eso será ya disculpen si me quedé sin hablar pero es que esta demasiado concentrado y no me di cuenta oh no, eso no, eso no un tronco, un tronco rápido una descarga, bien no yo seré mierda ya bien no ya no importa en serio ya, con un golem y con eso va a estar con eso la otra torre ya va a morir mira ahí murieron todos mentira que lo defendió bien no lo malo es que este chocero es bueno no 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 ya, entonces este también ha subido arena 8 porque tiene el clon no no, no no, no ya, ya, ya vamos no, perdi no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no